¿Cómo que te echaste el año? Pero, pero... ¿Cómo te echáis el año, weón? Estudiáis en Inacá, en Inacá Lo que te falta vos, cabro culiao, es carácter Carácter, weón, carácter Mira a tu hermana, mírala, mírala Mírala bien, mírala bien Chica, fea, pero con carácter, weón Con carácter Porque tu hermana no tiene pelo en la lengua En la axila, pero no en la lengua Mírala, weón, mi campeona, weón, mi orgullo, weón Capitana del equipo de fútbol Pololeando con una guachita rica De 18 años, se ve de 15 Y vos, weón, el profe me tiene bala Ay, que tenga gratuidad ¿Y quién te paga la gratuidad? Con mis impuestos Lo que vaya a hacer vos, weón, que vaya a trabajar No podís ser empaque Ya no hay empaque, hijo, no hay empaque Tienes que modernizarte, hijo Lo que vaya a hacer es que vaya a pescar a esa bicicleta Cuidada que te regalé, que te tirá en el patio Y vaya a buscar pega en el Rapid A ver si una aplicación te da trabajo, cabro tonto ¿Cómo que me falta de construcción? A todo hay que trabajar, la construcción